O sea, que vamos a hablar de corrupción, pero intentando a ver si es posible darle un enfoque distinto al tema. Bueno, ¿quién va a dar la charla en realidad? Es Óscar Carpintero. Me han dicho que lo presente, pero creo que sabéis todos bastante más de él que yo. Yo, probablemente, yo le he preguntado qué quiere que diga de él. Me ha dicho simplemente profesor de Economía Aplicada de la UBA y eso es lo que digo. Y lo que quiero presentar también un poco es la charla y lo voy a hacer en mi calidad de periodista, de lo que está escrito ahí y supongo que es por lo que me han llamado estos que deciden meterse en jardines de vez en cuando. Y es para hablar, bueno, son dos pinceladas las que os quiero dar sobre la forma en la que se informa de la corrupción y, bueno, pues que es un poco además la experiencia que tenéis vosotros. Lo primero, lo poquísimo que se informa de los corruptores. Ahora parece que se habla tantísimo de corrupción, pero no porque haya más corruptores que antes, sino porque quienes están implicados son políticos, son personas de la administración, gente sobre todo del Partido Popular, pero de los corruptores se sigue informando poquísimo o nada en muchísimos casos. Y la forma además en que se informa de corrupción es siempre de una forma aislada, de una forma absolutamente descontextualizada y muchas veces como meras anécdotas. O sea, en que se gastaban los dineros con las tarjetas de Bankia, en que se gastaban los, bueno, ven que eran los regalos, si eran en trajes, si eran los bolsos de Rito Barberá o algunas anécdotas que la parodiaban. Pero nunca un relato coherente que nos permitiese entender cuál era la estructura del sistema que permite la corrupción. Y en el caso de los corruptores no era solo que no se informase de ellos, sino que tampoco se informaba de cuáles son esas estructuras que permite o que a lo mejor hace necesario que esos corruptores paguen comisiones, den un trabajo después a las personas que hacen determinadas leyes que los favorecen. No hay absolutamente nada, nada sobre ese, que nos explique un poco cuál es la estructura del sistema que permita que eso siga existiendo. Pero no solo que permita que siga existiendo. Y bueno, lo que os he dicho antes, que a lo mejor es necesario, de lo que creo que nos hablará Óscar, porque hacía mención de ello en uno de sus últimos artículos, es que precisamente son las empresas que tienen más beneficios las que pueden estar más asociadas a la corrupción, en algunos casos. Entonces, igual es que esas dos cosas van unidas, corrupción y beneficios. Pero volviendo al tema de los corruptores y la forma en la que no se informa de ellos, yo echo de menos otro relato sobre qué es lo que permite que salgan absolutamente impunes. O sea, no ya que sean desconocidos, porque la mayor parte de nosotros a lo mejor podemos repetir los casos más importantes de corrupción. Pero yo no sé si podremos dar nombres de las empresas que están asociadas al caso de Jaume Matas o a los casos de Los Eres, cuáles son las empresas asociadas. O si tenemos en la cabeza cuáles son también las empresas que tienen algunos de los cargos imputados, incluso en algunos casos condenados, poquísimos. Y, pero sobre todo, pues ver cómo eso, qué mecanismos hay, qué les permite que eso no les pase factura en ningún caso. Y, bueno, a nivel nacional yo creo que poco, poco vamos a poder decir de los nombres de esas empresas implicadas. Pero es que nos vamos a nivel nacional y a nivel local y creo que el panorama es absolutamente igual de triste. O sea, yo no sé si podéis, podéis, no vosotros, yo también y yo la primera. O sea, cuáles son las empresas que pagaban comisiones a Federico Trillo y a Martínez Pujalte, que están implicadas en la trama eólica, por ejemplo. O cuáles son las empresas implicadas también en el caso de La Perla Negra. O sea, nada. Pero ya como un último apunte también que tiene que ver con el tema de la comunicación, claro, en esta región en la que no pasa nada. Porque de verdad pones corrupción, Castilla y León y no te sale nada. O sea, te salen poquísimas cosas en Google. Dices, bueno, pues será que esto no. O sea, esta autonomía es limpia como presumen nuestros políticos. Pero claro, si añadimos que una persona que está claramente imputada por haber sobornado a una administración madrileña, en concreto a la de Guadilla del Monte, con un millón de euros, que le costó por lo menos unos cuatro millones, parece que ha sido el perjuicio para la administración municipal en un soborno, esa persona está imputada y esa misma persona es la dueña de la televisión Castilla y León, es la dueña de los diarios de Valladolid, de León, de Burgos. Bueno, pues es que yo creo que con eso poco más queda que decir. Ya digo, creo que no es la única culpa, creo que no es esa la excusa de la forma de informar. Desde luego que no hay que perder de vista quiénes son los dueños de los medios de comunicación y que no hay que perder de vista una ingenuidad, que es que nos creemos que los medios de comunicación están ahí para informarnos cuando los medios de comunicación son una parte del poder. Son una parte del poder. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también yo creo que es algo absolutamente necesario de abordar, porque si lo que se pretende es intentar solucionar al menos de alguna manera el tema de la corrupción, hace falta conocerlo. Hace falta conocer cuáles son, por ejemplo, en el caso de los corruptores, cuál es el mecanismo y la realidad que incita a la corrupción. Y ya no me puedo quedar sin hacer este tema. Os hablaba de este empresario en concreto, José Luis Ulibarri, imputado por corrupción, que tiene concesiones de las administraciones, tanto municipal como autonómica. Millones que van a la televisión y millones que están concedidas a su empresa, Aralia, pues yo creo que la última de siete millones y medio por una cuestión de transporte escolar, a la empresa Aralia con una UTE. O sea, sigue habiendo concesiones de las administraciones públicas a empresas corruptoras. Y nada más, con esto os dejo con Óscar, espero no haberme enrodillado demasiado. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Carmen y a Alfonso la invitación para que me acerque aquí, que también es mi casa y me permite venir a la sede en más ocasiones de las que puedo. Entonces sí que lo agradezco que me han invitado a participar en este Meterse en Jardines. Lo que voy a transmitiros hoy es una lectura de la corrupción desde un punto de vista que en general se suele plantear con menor asiduidad tanto en medio de comunicación como en la reflexión en general sobre el fenómeno de la corrupción. Es verdad que la corrupción es un asunto muy preocupante, que aparece generalmente en las conversaciones, aparece también en parte, aunque tratado como ha dicho Rosa, en los medios de comunicación. Y ya desde hace bastante tiempo, yo la verdad es que tenía una cierta insatisfacción con este asunto de la corrupción porque veía cada día que se ponía sobre todo el acento en el corrupto, en el corrompido y muy poca atención sobre el corruptor. Y cuando uno veía que dentro del colectivo de los corruptores, pues las empresas tenían un protagonismo bastante evidente y que por tanto como corruptores eran beneficiarias de esas prácticas, pues me hice un poco la pregunta de saber si existía alguna relación entre ambas cosas, entre que esas empresas arrojaran importantes beneficios como consecuencia de su actividad y que a la vez estuvieran dentro o fueran protagonistas de prácticas corruptas. Es decir, si era verdad que las empresas más rentables serán a la vez las más corruptas o viceversa. Y desde esa perspectiva sí que quería comentaros hoy tres asuntos, por ser así muy gráficos. El primero, que creo que merece la pena cuando hablamos de la corrupción, incluso desde este punto de vista, es ver que la propia caracterización que hacemos de la corrupción en general tiene un sesgo muy evidente y un sesgo que perjudica el análisis. Ahora me voy a referir a qué tipo de sesgo es. Perjudica el análisis y perjudica cómo medimos la propia corrupción y con qué la medimos. ¿Qué estamos midiendo cuando hablamos de corrupción y qué instrumentos utilizamos para medir esa corrupción? Eso por un lado. A continuación, lo que me gustaría transmitiros un poco es algunas conclusiones sobre la relación entre corrupción y beneficios empresariales, para saber si es verdad esta pregunta que me hacía al principio, si es cierta o no es cierta y tenemos evidencia empírica que nos la refuerce. Y, en tercer lugar, ya os quería ilustrar con algunos ejemplos desde el caso español todo lo anterior, todo lo que os he contado antes. Bueno, pues voy entonces con el primer asunto que es el del sesgo, del concepto de corrupción. Si tenéis la curiosidad de mirar en el diccionario de la Real Academia, pues el concepto de corrupción, pero no solo en la Real Academia, en general, en la mayoría de las referencias que se ocupan de este asunto, cuando se habla de corrupción se habla básicamente de la utilización de medios públicos en beneficio de sus gestores. Y esos gestores pueden ser funcionarios o políticos. Esa es la definición así más clara de corrupción que con variantes aparece en casi todos los sitios. A partir de aquí habría como tres tipos de corrupción. La gran corrupción, que sería el beneficio que obtienen los políticos de medidas de política económica así a gran escala, que afectan a todo un país o incluso a un conjunto de países. Esa sería un poco la gran corrupción. Luego tendríamos lo que a veces se llama corrupción burocrática, que es los actos ilícitos que hacen los funcionarios, las pequeñas corruptelas que hacen los funcionarios a todos los niveles de la administración. Y por último habría un tercer tipo de corrupción que tiene interés, que es lo que se suele llamar corrupción legislativa, que es básicamente los beneficios que obtienen los parlamentarios los que legislan por hacerlo en beneficio de otros agentes económicos, que suelen ser empresas. Las empresas a través del lobby se encargan de que los diputados o parlamentarios a todos los niveles legislen en favor de él. Eso es lo que a veces se llama corrupción legislativa, pero sobre todo pensando que el corrupto es el parlamentario que se beneficia del soborno que va a tener la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, todo desde la perspectiva del sector público. Entonces, fijaros, este énfasis ya en el sector público, en lo público como origen y causa de la corrupción, lo que hace es evitar o dejar fuera todos los comportamientos del sector privado, de las empresas, que también podríamos calificarlos como corrupción y que tienen que ver sobre todo con incumplir la normativa a varios niveles. Fijaros, las empresas incumplen la normativa que es colectiva a varios niveles en su propio beneficio, por tanto hay un beneficio como consecuencia de esa actividad, pues en prácticas como el fraude fiscal, estafas financieras, delitos ambientales, delitos laborales, etc. Todo eso son prácticas, ¿de acuerdo?, que sin ninguna duda podríamos calificar como corrupción corporativa, pero en general no se hace. En general, cuando hablamos de corrupción, solo hablamos de corrupción en lo que afecta al ámbito del sector público, de lo público, de los funcionarios o de los políticos que gestionan lo PUP. Claro, con esta asimetría lo primero que a uno le sorprende es que no se haya levantado la voz antes o con más fuerza sobre la necesidad de ampliar el foco, es decir, de incorporar todos estos elementos al análisis de la corrupción, porque forman parte, y voy a intentar mostrarlo, forman parte evidente de este fenómeno, pero todas las culpas se echan al otro ámbito, al ámbito de lo público, sea a nivel de funcionario o sea a nivel de político, es decir, en el que recibe la corrupción, pero no en el que la practica desde el punto de vista del corrupto. Bueno, si esto es así, claro, si esta concepción de la corrupción como básicamente que ataña al sector público, esto es bastante difícil de detectar, entonces, si queremos cuantificar la corrupción y salvo que haya denuncias judiciales y juicios y que se demuestren esas prácticas solo en el caso de, insisto, para que haya corrupción tiene que haber un soborno o una práctica ilícite por parte de un funcionario público o un administrador público. Entonces, esto, claro, hay muy pocas de estas prácticas que finalmente se detectan y se castigan y os podéis imaginar que si solo tuviéramos que cuantificar la corrupción a partir de las prácticas que se detectan y se castigan, pues la corrupción sería mínima. Entonces, cuando uno quiere analizar qué grado de corrupción hay en una sociedad desde este punto de vista, pues se suelen hacer encuestas así, curiosamente se hacen encuestas a directivos de empresas para que opinen sobre el grado de corrupción en el país en el que operan. Y, sobre todo, cuando quieren medir ese grado de corrupción les preguntan por si el grado de corrupción del sector público en ese país es elevado o no es elevado. Es decir, se pregunta por el grado de corrupción del sector público, sea España, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, cualquier país que queráis, cuando se intenta detectar el grado de corrupción de un país, el método que se suele utilizar es el de encuestas a una amplia batería de directivos de grandes empresas para que digan si el nivel de corrupción del sector público en ese país es elevado. El índice más conocido es el de transparencia internacional, que seguramente que muchos de vosotros lo habréis oído porque sale de vez en cuando en televisión y en los medios de comunicación. Pues ese índice tiene como un intervalo, va de cero a cien. Cero serían los países más corruptos, los que tienen un valor cero, el índice serían los más corruptos y cien los menos corruptos. A medida que te vas acercando a cien, pues se supone que en ese país el grado de corrupción del sector público es menor y cuando te aproximas a cero es mayor. La media para todo el mundo es, el valor es 43. Es decir, estamos a nivel mundial, según esto, el conjunto de los sectores públicos del planeta estaría más cerca de lo corrupto que de lo menos corrupto. Y las zonas más corruptas, según este análisis, según esta encuesta que se hace una encuesta de más de 3.000 directivos, es una encuesta amplia, pues África subsahariana, Asia Central y Europa del Este serían las regiones donde los sectores públicos de esos países se tiene la percepción, insisto, se tiene la percepción de que son los más corruptos. Pero fijaros, dos tercios de los países a nivel mundial estarían por debajo de 50, de valor de 50. Y eso significa que como 6.000 millones de personas viven en países en los que la percepción que se tiene de ellos es que son países bastante corruptos. Cuando esto se intenta cuantificar en términos monetarios, cuánto supone el coste de la corrupción, el indicador que se utiliza es el de el importe de los sobornos que se hacen a los funcionarios o a políticos, a gestores públicos. Y, bueno, pues el FMI suele publicar de vez en cuando actualizaciones de esta estimación y la última estimación, para medir la corrupción solo a través de los sobornos, pero luego veremos que la corrupción son muchas cosas más, solo a través de los sobornos, de los pagos directos o en especie monetarios o en especie a funcionarios o a políticos, la cantidad de dinero en la que nos estaríamos moviendo sería como en torno al 1,5 o al 2% del PIB mundial, la renta mundial, como dos billones de dólares. Pues, insisto, solo en sobornos, en pagos a funcionarios y a políticos, que es una cifra importante. Bueno, dicho esto, claro, ahora me gustaría pasar al segundo aspecto que os quería comentar. Si esto es así, esas empresas, porque claro, los sobornos no caen del cielo, es decir, el que recibe el soborno es porque otro se lo da. Y cuando vemos quiénes son los que dan esos sobornos, vemos que el grueso son empresas. Entonces, el segundo aspecto que os quería comentar era precisamente si existe una relación entre las prácticas corruptas de soborno por parte de las empresas y los resultados que esas empresas alcanzan en términos de beneficios. Es decir, si son las compañías las más rentables las más corruptas o no, o la rentabilidad, se puede alcanzar de otras maneras. En principio sí, pero ahora veremos hasta qué punto. Antes de eso, fijaros, un pequeño paréntesis sobre lo que entendemos por beneficio. Una definición así muy general de beneficio son, de una empresa serían un poco los ingresos menos los costes en que incurre la empresa, sin entrar en más disquisiciones. Pero claro, los ingresos es lo que obtienen por las ventas y los costes no caen del cielo. Es decir, los costes de las empresas dependen básicamente de la normativa que existe en un país. Es decir, el coste se define por parte de la sociedad y en esos costes están los costes laborales. Es decir, los costes laborales que tiene una empresa los define la sociedad a través de la normativa. Sueldos y salarios, cotizaciones sociales, etcétera. En términos fiscales también. La sociedad define qué impuestos tiene que pagar una empresa y por tanto eso no lo puede computar, lo tiene que deducir para el resultado neto de sus ingresos. O gastos hay que incurre la empresa por cumplir una normativa ambiental. Eso es un coste que impone la sociedad a la actividad de esa empresa. Con lo cual, los costes, insisto, y esto es muy importante, depende del marco institucional, de la normativa, de toda la regulación que hagamos a través del sector público. ¿Cuál es la estrategia de las empresas para maximizar o aumentar sus beneficios? Pues tienen dos, ¿no? O aumentan las ventas por la vía de los ingresos o intentan reducir los costes. Y reducir los costes se puede hacer, si queréis, por las buenas, haciendo las cosas muy bien, o intentando dinamitar por todos los medios esas regulaciones que me imponen costes y que me reducen los beneficios. Y en esas regulaciones que me imponen costes, pues está el dinamitar. Por ejemplo, el dinamitar o debilitar toda la legislación laboral es una estrategia clarísima para aumentar los beneficios de las empresas. Igual que el dinamitar o eliminar toda la legislación medioambiental o reducir lo que ellos llaman la presión fiscal, pues eso redunda todo. Y eso lo pueden hacer por las buenas o directamente por las malas, incumpliéndolo. Entonces, fijaros, la regulación que hace la sociedad es una forma de defendernos contra la actividad de las empresas. Si no hubiera derecho laboral, la sociedad se defendería muy mal, defendería muy mal respecto a la actividad de las empresas. Si no hubiera derecho ambiental, la sociedad se defendería muy mal respecto a las prácticas de contaminación que realizan las empresas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es la calidad de esas normas, si pueden ser mejores o peores. Pero daos cuenta que en el fondo toda la regulación es una defensa de la sociedad frente a la actividad de un agente económico, en este caso de las empresas, que provoca daños. No solo provoca beneficios o produce bienes, sino que también provoca daños. Y el asunto es que el capitalismo como sistema económico es un mecanismo muy potente por el cual las empresas expulsan o repercuten costes sociales y costes ambientales. En el caso de los costes sociales, una parte muy importante sobre la sociedad y sobre las mujeres, por ejemplo. Sobre esto, si queréis, podemos plantear algo o abundar más en el debate. Y sobre la sociedad, porque claro, fijaros, si la naturaleza soporta los costes de contaminación que no repercutimos a la empresa por provocar ese daño en el conjunto de la colectividad, pues le sale gratis, literalmente. ¿Serían los mismos los beneficios de las empresas si repercutiéramos el daño colectivo que están provocando por su actividad? Seguramente no serían los mismos, serían bastante menores. Pero eso no lo hacemos en general. Eso no lo hacemos en general. Por tanto, daos cuenta que es muy importante cuando hablamos, y cuando vamos a hablar de corrupción, el que hay una estrategia completamente deliberada por las empresas de desmantelar, eliminar, por las buenas o por las trabas, todos estos mecanismos de defensa que tiene la sociedad para protegerse contra la actividad dañina de las empresas. Entonces, una de las técnicas que utilizan las empresas para asegurarse de que la legislación o la normativa no le hace daño es el soborno. Es sobornar al que hace la normativa. Entonces, si esto es así, y una vez que vemos que el soborno funciona y se cambian las leyes o no se multa, etc., uno siempre se puede plantear qué parte de los beneficios de una empresa dependen de su actividad ordinaria, de que trabaja bien, de que hace las cosas bien, de que fabrica bien su producto. ¿Y qué parte de ese beneficio depende del soborno y de la práctica, del lobby o de influencia sobre aquellos que dictan las normas que afectan a esa empresa o a ese sector económico? Porque cuando decimos que una empresa es muy eficiente, en general lo decimos porque la rentabilidad respecto a la inversión es muy elevada. Pero claro, no decimos qué parte de esa rentabilidad tiene que ver con su buen hacer y qué parte tiene que ver con sus buenas relaciones. Porque eso sería muy relevante. Porque si al final vemos que las empresas más rentables y con mayores beneficios, resulta que una parte muy importante de esos beneficios y esa rentabilidad depende de su capacidad de soborno y de influencia en aquellos que dictan las normas, a lo mejor es que no son tan eficientes, ni tan innovadoras, ni tan listos los directivos. Y eso es algo que deberíamos intentar delimitar en la medida de lo posible. ¿Cuál es el problema aquí para delimitar esto? ¿Qué parte del resultado de una empresa depende de su buen hacer y qué parte depende de prácticas corruptas? Porque sería fundamental para hacer el ranking. Seguro que nos salía un ranking diferente. Segurísimo que nos salía un ranking diferente. El problema fundamental es que tenemos información insuficiente. Y aquí uno de los… es sorprendente, pero uno de los pocos países que tiene información… Bueno, que tiene información dentro de los que tiene información, el que más tiene información o uno de los que más tiene información es Estados Unidos. Estados Unidos, desde el año 77, bueno, de hecho, fijaros, hasta el año 77, en Estados Unidos eran legales los sobornos que hacían las empresas para obtener contratos en países extranjeros, los sobornos que hacían las empresas norteamericanas a gobiernos de otros países por obtener contratos. Esto era legal y además alentado. Claro, cuando resulta que esa empresa, cuando presenta su cuenta de resultados al final de año, dice, y en el volumen de negocio, este volumen de negocio ha aumentado porque ha obtenido este contrato, este contrato, este contrato, este contrato, claro, ese contrato lo puedes obtener en libre competencia, en libre concurrencia o a través del dedazo y del soborno. Entonces, claro, eso afecta a la rentabilidad y eso es lo que no se dice. Bueno, pues hasta el año 77 en Estados Unidos eso era legal. Desde el año 77 es ilegal. Y hay una ley que las empresas estadounidenses están intentando cargarse desde ese momento que penaliza, persigue y condena esas prácticas de las empresas estadounidenses en el resto del mundo, no en su propio país. En el resto del mundo. En el propio país está claro que es un delito de soborno y de corrupción y se acabó. En el resto del mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es que en Estados Unidos, eso ya veremos, es ilegal desde el año 77, lo cual no quiere decir que no se produzca, pero es que en muchos otros países esto sigue siendo legal y hasta el año 97 en algunos de los más ricos incluso se alentaba. Seguía siendo legal. Esto es una cosa por lo menos llamativa. O sea, penalizas al que lo recibe y alientas al que lo da. Se comprende mal. Fijaros, hasta tal punto en el caso de Estados Unidos esto era una práctica común que un investigador norteamericano, Marshall Klinar, publicó un libro muy importante que no se ha traducido, se titulaba directamente La corrupción corporativa, se titulaba El texto, en el año 90. Y ahí recogía, por ejemplo, cómo eran las prácticas de las multinacionales norteamericanas en los años 60 y 70, por ejemplo, 70 y 80, decía Marshall Klinar. Más de 450 de las mayores empresas estadounidenses, la mayoría presentes en el índice Fortune 500, que son las 500 mayores empresas del mundo, declararon a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos que durante fines de los años 70 y comienzos de los 80, realizaron pagos ilegales o cuestionables por un total de más de mil millones de dólares, ya fueran sobornos directos a funcionarios de gobiernos extranjeros o bien a través de agentes de ventas en el extranjero. Las empresas incluían nombres como ITT, McDonnell Douglas, Textron, American Dynamite, Xerox, bueno, un montón de ellas. El asunto es, esto lo decía Marshall Klinar en el año 90, desde el año 77 en principio no se podía hacer. Esto supone que ya ha dejado de hacerse por parte de Estados Unidos este tipo de prácticas, pues no, no, efectivamente siguen haciéndolo, pero tenemos registro de aquellas prácticas que han pillado y tenemos registro de las multas que se han puesto y tenemos registro de las confesiones que la propia empresa, para evitar una multa mayor, han realizado sobre sus propias prácticas corruptas. Esto es una información relevante que antes no teníamos y que ahora sí que tenemos. Entonces, la que persigue en Estados Unidos este tipo de prácticas, bueno, lo persiguen varios organismos, pero uno de los que persigue sería el equivalente a la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España. Y, por ejemplo, en el caso de esta Comisión Nacional de Mercado de Valores, os voy a leer tres ejemplos de tres grandes compañías muy conocidas y de las prácticas corruptas que han llevado a cabo en los últimos años y luego os voy a decir qué puestos ocupan entre las empresas por mayor grado de ventas o de beneficios, para ver si efectivamente existe una relación o no. Voy a poner tres ejemplos. General Electric, Chrysler, Dammler Chrysler y Siemens. General Electric. El 27 de julio de 2010, la empresa acuerda pagar una multa de 23 millones de dólares como consecuencia de que dos de sus compañías filiales realizaron sobornos a funcionarios iraquíes, en efectivo y en especie, con el fin de obtener valiosos contratos bajo el programa de la ONU Petróleo por Alimentos. Puesto en el ranking, es la undécima empresa del mundo. Dammler Chrysler. El 1 de abril de 2010, Dammler Chrysler, fabricante de automóviles, acordó pagar 91 millones de dólares en restituciones para resolver los cargos que se le hacían, más otros 93 millones por procedimientos con el Departamento de Justicia, etc. Pero confesaban, y de hecho pagaban esto por, la práctica repetida y sistemática de pagar sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros para asegurar su negocio en Asia, África, Europa del Este y Oriente Medio, durante un periodo de más de 10 años. Los pagos supusieron más de 200 transacciones en al menos 22 países. Dammler ganó por esto 2.000 millones de dólares en ingresos y al menos 900 millones como beneficios ilegales solo a través de las operaciones de venta de automóviles. Y tercer ejemplo, el más llamativo porque es la multa más grande que Estados Unidos ha impuesto a una empresa, que no es ni siquiera empresa, bueno, efectivamente tiene una sede allí en Estados Unidos y por eso la puede multar. Siemens. El 15 de diciembre de 2008, Siemens acordó pagar un total de 1.600 millones. Fijaros que estamos hablando de 90 millones, 1.600 millones. En primer lugar, en forma de restituciones y multas, en el caso de Estados Unidos, más otros 450 millones por una denuncia al Departamento de Justicia del mismo Estados Unidos, más 569 millones a Alemania porque lo denunció la Fiscalía General de Múnich y todos estos que suman más de 3.000 millones de dólares por práctica generalizada y sistemática de pagar sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener negocios. Y os voy a poner los ejemplos porque merece la pena. Por ejemplo, y no es exhaustivo esto, que os estoy leyendo, hay más. En el diseño y construcción de las líneas de transporte de metro en Venezuela, en el negocio de los trenes de metro y dispositivos de señalización de China, en el de plantas de energía en Israel, líneas de transmisión de alta tensión en China, redes de telefonía móvil en Bangladesh, proyectos de telecomunicaciones en Nigeria, expedición del Documento Nacional de Identidad en Argentina, en la fabricación de dispositivos médicos en Vietnam, China y Rusia, sistemas de control de tráfico en Rusia, refinerías en México, redes de comunicación móviles en Vietnam, etcétera, etcétera. Siemens también pagó sobornos a los ministerios iraquíes en relación con las ventas de centrales eléctricas y equipos a Irak en virtud del programa de Naciones Unidas Petróleo por Alimentos. Lo del programa de Naciones Unidas de Petróleo por Alimentos, la verdad, es tremendo. En fin, hay muchas más empresas. Uno puede acceder a la base de datos de la Comisión Nacional de Mercado de Vuelos de Estados Unidos y sacar conclusiones similares. Entonces, bueno, no os he dicho, en el caso de Siemens es la empresa número 71 y en el caso de Chrysler la número 16. Habría más, ¿de acuerdo? He cogido esas porque me parecían que eran más relevantes desde el punto de vista de su amplitud. Muchos países y muchos sectores económicos. Bueno, como esto es bastante contundente, la propia Transparencia Internacional a finales del siglo XX, en el año 99, decidió plantear otro índice de corrupción. No un índice de corrupción que preguntara por la corrupción del sector público, sino un índice que llamaron de fuentes de sobornos, es decir, un índice que midiera a los que sobornaban, a las empresas. Y entonces, en este índice de sobornos que lleva publicando cada sueño desde el año 99 y que ha dejado de publicar en 2011, no sé muy bien por qué ha dejado de publicarlo en 2011, realiza una encuesta a 3.000 ejecutivos de empresas de 28 países y ahí se analizan, se les pregunta por los sobornos al sector público que ellos hacen y el grado de corrupción de ellos, no del propio sector público, y los sobornos que también realizan a otras empresas. Porque aquí ya no solo hay sobornos al sector público, también hay empresas que sobornan a otras empresas para perjudicar a terceras empresas. O hay sobornos directamente de compra de información entre empresas, a empleados de una empresa. Es decir, esto es importante. Tal es así que en las conclusiones de este informe salía que los sobornos a otras empresas privadas tenían la misma dimensión e importancia que los sobornos al sector público. O sea, que ya los sobornos al sector privado ya no es poca cosa, sino que tiene bastante relevancia. Bien, primer dato o primera conclusión. Segundo, que los sobornos, tanto al sector público como dentro del sector privado, afectaban a casi todos los sectores, había como tres sectores muy importantes o especialmente significativos, que eran, bueno, dos, la construcción y la contratación pública. Y el tercer resultado que salía es que las empresas de dos países, que eran Rusia y China, eran las más activas en los procesos de soborno en el resto del mundo, en países extranjeros. Quedaos con estos. Empresas de Rusia y de China. Bueno, a partir de aquí, hay dos, se han publicado, en los últimos cinco años, se han publicado dos estudios relevantes y os voy a contar simplemente las dos conclusiones porque refuerzan la argumentación. Un primer estudio es una encuesta que se hizo a miles de directivos de 11.000 empresas a nivel mundial de 125 países. Y las cuatro conclusiones que os voy a leer del estudio son demoledoras. Dicho por los propios directivos de las empresas, por los propios ejecutivos. Primera conclusión. Uno de cada tres ejecutivos, es decir, una de cada tres empresas, afirmaban que sus propias empresas utilizaban prácticas de sobornos para conseguir contratos públicos. ¿Una de cada tres empresas? Un tercio de las empresas. Segunda conclusión. Los que hacían esto solían pagar en torno al 8% del valor del contrato. Esto, hay discrepancias por países, pero bueno, como media, salía en torno al 8% del valor del contrato. Esta cifra de este estudio es bastante similar a lo que la OCDE ha calculado que son en lo que rondan los sobornos para conseguir contratos públicos en los países ricos, que es entre el 5 y el 25% del valor del contrato. Bueno, pues el 8 estaría en la franca baja, en el extremo inferior del intervalo. Y por último, fijaros hasta qué punto estos datos de una encuesta importante, 11.000 empresas, fijaros si fuera, seguro que es relativamente representativa lo que supone que uno de cada tres empresas realicen esta práctica. Fijaros hasta qué punto esto es relevante, que el pastel que se están repartiendo en forma de contratos públicos se eleva en el caso de los países ricos, de los países de la OCDE, la media de la Unión Europea, al 15% del Producto Interior Bruto. Fijaros qué pastel tan jugoso, para que no existan estas prácticas. Entonces, primer resultado, primer estudio potente que refuerza la tesis que intento transmitiros esta tarde. Segundo estudio, y este tiene más importancia todavía, porque este es un estudio que no es un estudio de percepciones de lo que opinan los directivos o los ejecutivos. Este es un estudio que se ha hecho recopilando todos los casos de todas las condenas por corrupción a las empresas, por casos de corrupción en que se han visto cuáles eran las empresas que estaban realizando esa práctica. Y se han recogido 166 casos desde el año 71 hasta el 2007. Y es una muestra representativa de bastantes países. 52 países, 107 empresas y 20 mercados bursátiles, que cotizaban en 20 mercados bursátiles. Conclusión de este estudio, que es un estudio relevante, es un estudio de los investigadores estadounidenses. Primera, que el beneficio bruto que obtienen por estas prácticas es el siguiente. Por cada dólar de soborno obtienen 11 dólares. Por cada dólar de soborno obtienen 11 en términos brutos. Básicamente por el incremento del valor bursátil de su compañía. El soborno medio, que se detectó en estos casos ya juzgados, el soborno medio que se detectó que se había pagado, estaba en torno al 2% del valor del contrato. También con mucha diferencia entre países. Había países en que a veces era el 19%, otros países en que era el 0,5%. Es decir, dependía. Si el contrato es muy grande, pues claro, al final el porcentaje es menor, aunque la cantidad es mayor. O sea, que había disparidad. Entonces, como media, el 2%. Pero, y el dato más relevante, o uno de los datos más relevantes que me parecen a mí, es que las empresas de qué países eran las que protagonizaban estos casos. ¿Os acordáis que antes os dije que en el estudio de transparencia internacional sobre los que sobornaban, salían las empresas de Rusia y de China, como los países que tenían empresas que practicaban la corrupción con más fricción? Bueno, pues en este caso, las empresas de los países que han protagonizado todos estos casos ya judicializados y sentenciados son Japón, 43 empresas de la 166, Estados Unidos, 41, Francia, 23, Alemania, 16 y Reino Unido, 10. Es decir, las empresas de los países ricos, fundamentalmente, multinacionales de los países ricos. Bien, y ya quería terminar con el último apartado que se refiere a España. ¿Qué pasa con España? Bueno, pues con España, en España no tenemos una Comisión Nacional del Mercado de Valores que persiga a las empresas, ni dentro ni fuera, como lo hace en principio su homóloga norteamericana. Más bien, aquí lo que hemos detectado es que realizan prácticas de encubrimiento de los comportamientos de las propias empresas. Entonces, más que detectarlo, lo que hacen es intentar encubrir algunos pufos importantes. Y luego, por otro lado, jurídicamente, claro, como aquí solo se califica como corrupción los sobornos a funcionarios y políticos, pues en las memorias judiciales solo aparecen como casos de corrupción estos que os estoy comentando. Entonces, es complicado cuantificarlo. Pero, yo creo que se pueden aprovechar algunos indicios para saber cuál es el tamaño de estas prácticas en España y qué influencia han tenido, sobre todo, en el resto del mundo. El informe de transparencia internacional que os comentaba, que se centraba ya en las prácticas de las empresas, es decir, qué decían las empresas sobre sus prácticas de corrupción, España aparecía, de los 28 países, aparecía en el lugar número 12. Claro, dices, bueno, pues está a la mitad, entre las empresas españolas, a nivel mundial, están en torno a la mitad de las más corruptas. Pero cuando ese informe se desagrega por regiones, es decir, prácticas corruptas de empresas españolas en Europa, prácticas corruptas de empresas españolas en América Latina, prácticas corruptas de empresas españolas en Asia, lo que salen son cosas muy curiosas, bueno, no tan curiosas, bastante lamentables. Primera, las empresas españolas son las segundas más corruptas por prácticas de soborno en América Latina después de China. Es decir, son empresas, las segundas empresas que tienen más probabilidad de recurrir a sobornos para obtener contratos públicos en América Latina. Segundo indicio, son las terceras que realizan esas mismas prácticas en Europa y Estados Unidos, después de China y de Italia. Aquí China e Italia, en el caso de Europa y Estados Unidos, nos llevan una ventaja. Esto es un indicio importante para saber que las prácticas de las empresas españolas en términos de corrupción son bastante relevantes en dos zonas del mundo muy notables, como es América Latina o Europa y Estados Unidos. Pero también tenemos algunos otros indicios que nos dicen que estas prácticas de las empresas españolas se han dado y además se han dado con gran impacto. El primero es que las empresas españolas tuvieron una actividad muy fuerte en el resto del mundo, sobre todo en los años 90 y principios del 2000 y la primera década del 2000. ¿En forma de qué? Pues en forma de procesos de fusiones y adquisiciones de otras empresas en el resto del mundo. Recordaréis todos que los finales de los 90 y los principios del 2000 fue la época en que las joyas de la corona española, Endesa, Iberdrola, Repsol, etcétera, pues se lanzaron ahí a la caza de empresas latinoamericanas, pues YPF u otras empresas públicas de países latinoamericanos que en los procesos de privatización al final acabaron comprando de ganga y los otros vendiendo de saldo. Entonces, claro, si conectáis las dos cosas veréis que efectivamente hay una relación muy estrecha, aunque no sepamos en qué momento y con qué forma y a cuánto ascendió el soborno, pero sí que parece que efectivamente eso ocurrió así. Y luego, otro índice importante es que los sectores económicos en los que se producen estas prácticas de soborno, los sectores económicos más importantes donde se producen estas prácticas de soborno son construcción, infraestructuras y extracción de recursos naturales. si veis qué empresas españolas tienen posiciones en América Latina y en qué sectores tienen posiciones en América Latina pues son en esos tres. En esos tres. Y el tercer indicio que refuerza un poco la tesis que os planteaba antes es que si cogemos las 10 empresas españolas más importantes por volumen de beneficios y vemos hasta qué punto están involucradas en, han estado o no involucradas en estas prácticas de expansión en América Latina, pues a lo mejor obtenemos alguna información adicional más porque si resulta que estas empresas más, las empresas con más beneficios en España no han tenido trato con América Latina pues se nos descuajaringa un poco el argumento. Pues las empresas más importantes por volumen de beneficio en España son primero Endesa y Endesa en el último año que se tienen cifras ya consolidadas 2014, Endesa el 31% de sus ingresos los obtuvo de América Latina. Algún indicio más de que Endesa practicó o llevó a cabo este tipo de prácticas pues ya lo tenemos porque Chile no España, Chile la fiscalía chilena pues puso una interpuso en el 2013 una denuncia contra Enel y Endesa por haber donado 3,5 millones de dólares a políticos chilenos durante la campaña electoral del 2013 para obtener determinados permisos para la implementación de una central hidroeléctrica en el territorio de Neltume. Bueno, pues esto ya es la intuición más una denuncia judicial. Segunda empresa por volumen de beneficios en España Telefónica el 49% de lo que factura Telefónica lo factura en América Latina. Es un indicio también potente no tenemos la empresa que es un indicio también potente. Gas Natural la quinta por beneficios el 32%. ACS la décima por beneficios el 83% del negocio de ACS lo tiene en todo el continente americano desde Canadá hasta abajo. De eso la mitad la tiene en Estados Unidos y Canadá y sospecho que ACS es la empresa cuando se dice que España es la tercera en Estados Unidos por prácticas corruptas hace eso seguro que tiene bastante peso o sospecho que puede tener bastante peso en ese dato o por lo menos es la empresa que más participación tiene de su volumen de ingresos en ese país de todas las españolas con lo cual es un indicio también bastante potente. Claro ya concluyo si tenemos en cuenta el largo historial de las empresas multinacionales españolas en América Latina en términos de vulneración de derechos humanos de calamidades ambientales y sociales de fenómenos de puertas giratorias bueno un dato es que es un poco alucinante porque el 49% creo de todos los ministros que ha habido en democracia desde el año 77 hasta la actualidad han acabado en consejos de administración de empresas lo cual es un dato tremendo y el 49 o el 40 bueno voy a dejarlo en el 40 creo que era el 49 pero por si acaso el 40% es un dato tremendo y muchas de ellas son filiales de empresas nacionales en América Latina lo cual demuestra que también es otro indicio indicio que permite sostener el argumento en definitiva en definitiva y ya para concluir si esto es así ¿qué parte entonces de los beneficios de las empresas tan eficientes innovadoras y muy bien organizadas que tenemos en nuestro país se debe a su buen hacer y qué parte se debe a todo este tipo de prácticas creo que ha llegado la hora de derribar el mito este de la empresa española eficiente y campeona del resto del mundo porque una parte muy considerable de ese resultado se debe a este tipo de prácticas corruptas y ya para terminar me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre las relaciones que tiene todo esto es decir el fenómeno de la corrupción con un ámbito más amplio como es el de la democracia y con un sistema económico que es el hegemónico en España y en el mundo que es el capitalismo y hasta qué punto esto el fenómeno de la corrupción es funcional al capitalismo y ese capitalismo y esa corrupción son incompatibles con la democracia claro fijaros si los sobornos la economía del UNTE como diría como diría un amigo permite aumentar los beneficios y con una empresa con más beneficios tiene mayor capacidad de lobby de presión sobre el que legisla y por tanto mayor corrupción legislativa y si esa legislación acaba siendo favorable a las empresas que sobornan y por tanto esa legislación favorable acaba aumentando también sus beneficios los beneficios de esa empresa entramos en un círculo del que es difícil salir y además es un círculo el que se da durante décadas durante muchos años claro si esto es así si la corrupción en el fondo tiene un elemento estructural en el propio en el propio capitalismo porque las empresas intentan desplazar y repercutir sobre el conjunto de la sociedad y el medio ambiente una parte de esos costes que os comentaba antes entonces es que hay una incompatibilidad de fondo entre por un lado corrupción y democracia claramente pero por otro lado entre capitalismo y democracia y claro es una incompatibilidad que nos está saliendo muy cara económicamente injusta socialmente y muy destructiva ecológicamente y nada más muchas gracias pues si queréis ahora abrimos un turno de preguntas no sé Oscar qué es lo que prefieres y una pregunta y las agrupamos pues a la espera de vuestras manos os pregunto ¿no era para hacer una pregunta? me decía que al compañero cuando te ha molido para hablar de la producción y que siempre ya merece sí y para hablar de la producción en España que no te vas a medir de dos horas no puede no nos da nada de eso y la producción nos importa más la producción en España no tantas estadísticas y tal nos importa más y aquí somos más grandes aquí cuando los Estados Unidos dice que aumenta la producción las empresas y tal cuando se fundaron los Estados Unidos aquí ya éramos maestros de la producción cuando se fundaron cuando se fundaron los Estados Unidos ya hacía casi dos siglos que un Gil de Viedma llamó a Irlandia que ve Gil de Viedma se apellida la que fue alcaldesa de como sea presidenta de la comunidad de Madrid de Esperanza entonces ¿qué nos van a decir a nosotros los americanos y nadie de Corruzio? nosotros en eso somos maestros el actual ministro ¿sabes qué Corruzio? aquí hay que empezar con el riquisco Corruzio Corruzio es todo Corruzio es por ejemplo que un antepasado del MEP de Nebigo que ahora mismo es ministro de educación hace 200 años justo en el año 1817 ya salió con un barco desde el puerto de la Coruña con 57 presos políticos les pasaron la cuchilla y les tiraron al mar y ahora 200 años después que es algo que quiero recalcar 200 años después todas las salas los MEP de Nebigo tienen los soldados del Estado el que menos cobra son 70 a 80 mil euros los Milán del Bosch ya un Milán del Bosch que ahora son generales en el año 1800 y pico ya conspiró contra Fernando VII 200 años después siguen cobrando del Estado los soldados enormes cuando decías que las empresas que sobornan las extranjeras pues cuando las empresas inventaron el motor la máquina de vapor los alemanes inventaron el motor de explosión y eso generalmente la derecha de aquí ya se ha aplicado haciendo ferrocarriles pantanos y carreteras y así sigue las empresas esas multinacionales que llaman ahora que no vamos ni ayer no las llaman empresas son con simples concesionarias que fabrican las coplomis de FCC que fabrica Pablo Ventilo Pérez o que fabrican eso absolutamente nada se dedican a la corrupción en todos los países se han empezado aquí porque Proventilo Pérez es un abogado que fue concejal del ayuntamiento de Madrid y a partir de ahí empezó a eso bueno el ayuntamiento de Madrid empezó el compromis que viene huyendo del leto de Basovia era un judío que viene huyendo del leto de Basovia bueno pero y así todo aquí se heredan los tricolios se heredan los jornales de plazo se heredan los funcionarios del Estado se hereda todo aquí la corrupción es la historia de España la historia de España o sea la Unión España no se entiende sin leer la historia es decir la derecha que tenemos la derecha más inútil de toda Europa tiene de la corrupción el ser funcionario del Estado ¿cómo va a ser una empresaria la María Dolores de Cospedal? ¿qué empresas hay en Castilla que produzcan al año que tengan menos beneficios al año que lo que gana la María Dolores de Cospedal? doscientos y pico mil euros entre el partido la ministra ¿cómo va a ser a montar una empresa si diciendo mentiras con la televisión se lleva doscientos mil euros al año? es que la producción en España es todo ¿alguna otra mano? sí 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 lo primero pedir que no se que no se generalice porque de entrada la gran mayoría de los funcionarios no somos de interés para los corruptores la persona que les atiende detrás del mostrador cuando han perdido una información esa no es de interés para el corruptor esa persona difícilmente puede ser corrupta ¿quiénes pueden ser corruptos dentro del ámbito funcionarial? aquellos que tienen poder de decisión una cúpula muy pequeña dentro del ámbito funcionarial y que afortunadamente no todos son corruptos hay otra parte otro colectivo que la gente suele confundir con con funcionarios pero que son cargos políticos dentro de la administración y más aún si hablamos de la administración ahí sí que se amplía enormemente el número de corruptos pero esas personas no son funcionarias entonces quiero pedir por favor que no se generalice que no todos los funcionarios somos corruptos ni es sinónimo de corrupción esos ya tienen más posibilidades de ser corruptos pero porque tienen poder de decisión entonces la mayoría de los empleados públicos no somos corruptos solamente quería decir eso hay que educar y entrenar a los políticos para no aceptar este tipo de sobornos para actuar con una ética y no dar tanto valor al apartado económico porque a mí me consta que en educación se plantean como incluso a nivel de primaria en distintas en distintas materias enseñar a los a los chicos o hacer proyectos de cómo obtener beneficio quiero decir y no sería más interesante enseñarles a ayudar a cooperar a no sé otro tipo de valores morales no tanto valores económicos entonces yo creo que hay un problema principalmente de valores morales que nuestros políticos y la gente de las grandes empresas obviamente no tienen a ver bueno quiero decir que hablar sobre la corrupción en España pues efectivamente se puede hablar desde pues seguro que en el neolítico seguro que en la pandilla ahí había ya uno que apuntaba maneras pero que eso no tengo ningún inconveniente además es así o sea no era mi objetivo ese no era no era mi objetivo en la en mi intervención entonces estoy completamente de acuerdo y además claro si uno mira se puede ir mucho más allá es decir si uno mira cuál es la composición de las familias y el poder económico en España en el año en los años 20 en los años 50 en los años 70 y en la actualidad pues hay un núcleo duro bastante bastante contundente sí sí eso quiere decir que eso es constatable bueno yo lo doy un poco por entendido y por y por y por sabido y me interesaba y con esto contesto a la compañera también me interesaba lo segundo es decir yo de hecho si se ha transmitido que yo he hecho una generalización de que todos los funcionarios son corruptos es que yo lo que no quería era centrar precisamente los funcionarios yo no he hecho ninguna consideración sobre si son muchos o son menos al contrario he dicho me preocupa quién soborna a esos funcionarios sean muchos o pocos que no entró ni en calificarlo y además comparto lo que lo que tú dices claro que nadie nadie soborna a discreción soborna a los que tienen capacidad para decisión y los que tienen capacidad para decisión no son todos son unos pocos es decir que estoy completamente de acuerdo contigo y no era vamos ni era mi intención ni era el objeto de mi intervención centrarme en los al contrario me he quedado un poco sorprendido si eso ha sido lo que muchos de vosotros habéis entendido de mi exposición o sea todo lo contrario yo me estaba centrando justo en la otra parte estoy ya harto de que siempre aparezcan pues eso los funcionarios o incluso los políticos que algunos efectivamente tienen mucha responsabilidad en el análisis de este fenómeno y en cambio se deje al resto irse de rositas o sea que por esa vía completamente de acuerdo y no era ni mi intención ni además no comparto esto de que todos los funcionarios ni siquiera todos los políticos se comportan de la misma manera en cambio en cambio lo que sí que me parecía importante es que ocultando esto ocultando los corruptores se refuerza el discurso legitimador de las empresas como creadores de riqueza bienestar empleo todo lo hacen bien entonces no podemos perseguirlas y no podemos señalar aquellas cosas que hacen mal pero es que de eso que dicen que hacen bien hay una parte que lo hacen bien con mucha trampa pero es a costa de todos y eso es lo que he intentado un poco transmitiros la importancia de deslegitimar en el ámbito de la corrupción el papel que tienen las empresas y por último pues completamente de acuerdo con tu reflexión sobre el asunto moral de corrupción moral pero fíjate yo creo que junto con eso hay otro elemento y es que deberíamos de ser capaces de que con independencia de la catadura moral de cada uno de nosotros o de nosotras cuando uno toma decisiones colectivas tuviéramos un sistema de reglas del juego que fuera bueno fuera malo o fuera la peor persona o la mejor persona el resultado para el resto no fuera negativo y eso insisto lo tenemos con un buen diseño de reglas del juego de controles es decir porque siempre va a haber prácticas de estas pero mira esto es lo de siempre no lo mismo 8 que 80 y yo prefiero que sea 8 y no 80 y es que el margen de bajar a 88 es muy importante que luego en ese marco y en esas reglas del juego unos son mejores personas que otras pues mejor todavía porque el sistema funcionará mejor pero si no por lo menos nos aseguramos de que qué mala persona no me va a perjudicar o me va a perjudicar en 8 y no en 80 entonces junto con eso que yo creo que es muy importante tenemos por explorar toda la otra batería de cómo diseñar las reglas del juego para que esto no acabe beneficiando siempre a los a los mismos y además y controles o sea esto está en muchos casos ya bastante inventado cómo bajar de 88 está en muchos casos ya bastante inventado cuestión de llevarlo a cabo ¿hay alguna otra pregunta en el fondo? bueno unas cuantas esperad un segundo que la primera persona que ha levantado la mano y es por seguir el orden ha sido Demetrio bueno da igual pregunta van a ser todas no nada más y van a ser dos palabras vamos a ver yo os pediría un pelín de brevedad vamos que no os extendáis muchísimo en vuestros comentarios porque sí que ha habido unas cuantas manos levantadas para que pueda intervenir todo el mundo y para que Oscar pueda contestar sin problemas no, no, sí creo que voy a hablar poco con una con una esto vaya se me va el tema lo de ay Dios cuando no estaba estaba tengo 76 años no hay ningún problema no lo que hubo cuando la república hombre como se llama el sistema que tuvimos no 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 sí el republicano ahí me lo ha dicho muchas gracias vamos a ver lo que quiero preguntar es si con una república si con una república sería mejor para evitar estas cosas que has explicado por otro lado quería hacer otra observación cómo va a influir el tema del tratado trasatlántico con los Estados Unidos porque eso ya son lo que se lee son barbaridades y lo que está diciendo la gente y lo que están viniendo de la Unión Europea y tal pues son pues una sinvergüenza unos sinvergüenzas así todo decirlo y lo digo porque he estado ya en más de una charla delante de esos señores y es que lo primero es que haces preguntas y no tienen ni puñetera idea te dicen cosas deslavazadas pero al final no se sabe lo que va a pasar con el tratado de libre comercio con los Estados Unidos yo es que a mí me parece que hace cuatro o cinco años pues lo movimos bastante esto pero ahora todo el mundo nadie dice nada ahora no sé y dice ¿qué pasa? ya los pollos de los Estados Unidos ya son buenos o qué pasa vale muchas gracias si lo pasáis bueno luego si lo después cuando hagas la pregunta si lo pasas para atrás también que nos están esperando vale has explicado que hay dos estadísticas dos estudios dos análisis que han resultado completamente diferente hablas de que en la percepción China y Rusia son dos países los que salen son otros eso da dos lo que me ha dado cuando las he contado dos ideas una la primera que que poquitos son los que se obtienen sentencias en las que se demuestra que hay para todo el océano que hay y la segunda es que menos mal que hay países en los que hay ciertas reglas donde puede controlarse esto claro porque si hay ese tipo de sentencias es porque hay reglas y hay controles y hay no hay que existen nosotros en otros países donde es la jungla ¿cuál es la conclusión? la conclusión es estado estado y estado y cuanto más democrático mejor porque hará más controles y solamente una reflexión que es a donde yo iba hasta qué punto y es para que lo analicemos hasta qué punto organismos reguladores y controladores son la tapadera de la propia corrupción ¿no? porque claro si no existe el organismo todo el mundo diremos ¿habrá o no habrá? pero cuando hay un organismo que está puesto para controlar y su resultado es que no hay joder pues mira es que no hay pero en realidad muchos de estos organismos precisamente están basados en modelos corruptos como por ejemplo no sé cómo se llama el consejo este de cuentas famoso el consejo este de cuentas que analiza los gastos del Estado y tal claro si toda la gente que está ahí puesta accede con un sistema de nepotismo controlado por determinadas personas organizaciones pues al final la sensación que está haciendo es que hay cierta situación de no corrupción cuando en realidad lo que hay es mucho más ¿no? hasta qué punto podemos consentir que haya organismos de control casi es mejor no tenerlos a tener organismos de control que están mal gestionados o que dan pie a que se justifiquen cosas que de otra manera no se justificarían Demetrio bueno yo es que el tema el tema de la charla era los corruptores a mí me ha parecido perfecto porque hablamos mucho de la gente que se corrompe pero yo creo que es importante y yo creo que aquí lo fundamental es el sistema como bien ha planteado Oscar existe un sistema que genera o que vive de funcionar de una manera concreta y además tiene mucho que ver con que la mayoría de los contratos este capitalismo en el que vivimos son empresas que viven de las realizaciones de los estados principalmente son por todo lo que tú has relatado era gente que tiene acceso a grandes obras grandes ampliaciones grandes obras de infraestructura y tal que generan los estados con lo cual ya empezamos mal con un capitalismo que se basa en cosas que tendría que hacer el estado entonces el problema principal es como tú has planteado es que estamos en un modelo que funciona así y que funciona así quiere decir que muy raro es que alguien no entre ahí o sea es muy raro que si alguien se quiere llevar pedidos y si se los va a llevar quien más corrompa no lo haga y me preocupa y de esto a lo mejor no has hablado cuando hablas de las a quien pillan a quien no pillan y todo esto es en España por ejemplo la corrupción pillan a un señor que se dedica a hacer eventos pero si estamos hablando que los que parece ser y hay indicios de que están favoreciendo o están sobornando para llevarse las grandes obras de Latinoamérica son ACS ferrovial no sé cuántos por qué no aparecen en España gente o sea no corrompidos que encuentran son a la gente corrompida ¿no? ¿por qué no aparece gente corrompida por esa gente sino que aparece alguien con bigote que se dedica a hacer eventos y bodas y bautizos y comuniones entonces el problema a mí me parece que estas prácticas porque daos cuenta que son prácticas a costa de el beneficio de la mayoría entonces si nos interesa cubrir necesidades mejorar el bienestar de la población en su conjunto estas prácticas por definición hay que reducirlas y se reducirían desde una concepción un poco más así formal pues ¿qué ganaríamos? pues que el reino iría de viaje seguramente pues a Arabia Saudí que va a ir ahora y el anterior iba por pero bueno a lo mejor iría el presidente de la república o sea que seguramente que ganaríamos ganaríamos poco y desde el punto de vista del TTIP y la corrupción creo que me preguntabas eso pues no creo que mejore vamos creo que mejorará las prácticas de las empresas no creo que mejore el control de las prácticas corruptas pero tampoco sabría decirte simplemente por intuición luego la cuestión que planteaba Carlos no es que sean diferentes los resultados lo que ponía de manifiesto es que en un caso cuando se pregunta por la percepción a los empresarios de los diferentes países lo que salía era que cuando contestaban los empresarios chinos y los empresarios rusos en proporción respecto del conjunto de los empresarios chinos y rusos los que practicaban sobornos eran muchos más pero eso no quiere decir que luego cuando tenemos que perseguir y certificar que se ha producido una práctica corrupta el resultado sea una empresa de otro país lo que viene a decir esto es que cuando se ha perseguido y judicialmente y se ha condenado se ha condenado a empresas que son de los países ricos lo cual quiere decir que en los países ricos en cuenta de la posible percepción que podríamos tener del otro estudio de que ah no los problemáticos son rusa y china no cuando también vamos a lo que podemos certificar y condenar pues ahí aparecen también estas empresas pero no son contradictorios y que en el otro caso ni directamente las controlan pero no es que sean contradictorios eso sí que me gustaría recalcarlo no son contradictorios uno mide las percepciones y otro mide casos reales claro los casos reales son los que les persiguen y después de los marcos reguladores como o los órganos de regulación como tapadera pues sí eso es es importante yo creo que que aquí la clave es o sea se gana con medios de información con recursos para 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 investigar y sobre todo con un poder judicial pero no con no con circunscripciones así especiales fiscalía anticorrupción entonces ya corrupción se lo dejamos todo esto y el resto es una isla de orden legal en un mar de corrupción que fíjate la fiscalía anticorrupción a prácticas que son generales no si es una práctica general es el poder judicial en su totalidad cualquier juez el que debe y puede y hay que ponerle medios para que actúe sobre eso porque si no claro al final creamos un órgano específico y cuando creas un órgano específico es mucho más fácil manipular ese órgano específico que no al conjunto siempre encontrarás claro pero que no al conjunto y yo creo que eso se hace se hace se hace mal y buena información pública muy accesible ahora mismo hay medios para que se toda gestión con la administración que implique dineros públicos esté ahí esté en público y ya solo esa cosa de que puede haber alguien algún friki que lo mire eso ya es un paso a bajar de 80 a 8 seguro que a los 8 les da igual que lo miren o no lo miren pero hombre los otros desde 8 a 80 pues habrá alguno que se lo va a pensar o sea hay muchas prácticas que no son nada revolucionarias y esto es lo sorprendente prácticas que no son nada revolucionarias que ni siquiera las estamos llevando a cabo esto es corrupción de la primera corrupción de no tomar la decisión o si queréis una prevaricación a gran escala es decir tomar resoluciones injustas a sabiendas pues aquí tomar decisiones que son las que son las incorrectas a sabiendas entonces no es tan problemático ¿no? y luego en definitiva que no creo que estos órganos de control pueden ser capturados por las empresas que investigan efectivamente es así y yo no soy muy partidario que anden proliferando organismos de regulación yo soy más partidario de los otros los mecanismos que tenemos generales para todos dotarlos con medios y que vayan a por ello ya está yo soy más partidario más partidario de eso y luego lo que decía Demetrio pues sí estoy de acuerdo contigo Demetrio y además es que no nos olvidemos que el Estado es el mejor cliente de todas estas es el mejor cliente entonces bueno ya el propio Estado está generando un incentivo para que se produzca eso si eso es así más razón para que los controles y este tipo de sistemas de control público y colectivo de los dineros sean más férreos o sea simplemente porque la dinámica lo da así entonces si no pues caeremos o perpetuaríamos este tipo de este tipo de prácticas y además fijaros que les sale baratísimo a las empresas cuando hacen esto les sale baratísimo es que luego claro nos echamos la mano en la cabeza es que a este le han corrompido con un millón de euros un millón de euros porque no dicen lo que ha sacado la empresa por el millón de euros ese calderilla total pero eso es lo que siempre se nos escapa es que no es que por un millón he obtenido un contrato de 120 millones claro para una persona un millón es mucho porque no vamos a la otra parte había más preguntas por ahí sí yo creo sí sí pues pregunta y luego lo pasas yo creo que con la extraordinaria descripción que nos has hecho hay que llegar a la conclusión de que estamos regidos por una serie de mafias generalizadas en el mundo hay que darle la razón a Aristóteles que decía hace 2.400 años si tú no participas en el ágora en los asuntos de la polis luego no te quejes no tenemos derecho a quejarnos si nos están gobernando bandidos y es lo que nos están gobernando bandidos en toda la extensión de la palabra lo que me ha sorprendido profundamente es lo que dice de la China porque la China no sé no sabemos qué es es un híbrido si es socialismo si es capitalismo de estado qué es lo que es la China pero en cierto momento parece que pasaban por las armas a todo el que se corrompía y ponían el grito en el cielo todos estos que están violando todos los derechos humanos ponían el grito en el cielo de que se están violando los derechos humanos entonces la conclusión es qué es lo que se puede hacer ahí qué es lo que podemos hacer ante todo yo creo que es la participación ciudadana si conseguimos crear un contrapoder si conseguimos crear unirnos en plataformas como ya se ha empezado a hacer por ejemplo en Madrid y en Barcelona si conseguimos crear ese contrapoder es la forma de barrer en mi criterio sería la forma de barrer de ir barriendo toda la corrupción que existe nada más perdona y gracias hola qué tal me ha parecido muy interesante todo lo que se ha contado hasta ahora yo voy a hacer mi pequeña aportación en el sentido siguiente el código penal español pone unas penas muy superiores habiendo cometido el mismo delito a un político que a un empresario y por qué porque el político está utilizando los bienes públicos y el empresario los bienes privados en general a la sociedad le preocupa más la corrupción política que la corrupción privada yo creo que eso es 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 objetivo y yo personalmente he venido analizando y estudiando desde hace 6 o 7 años el tema de la corrupción he escrito mucho sobre la corrupción he escrito dos libros sobre la corrupción me ha parecido muy interesante todo lo que se ha contado aquí y de todo lo que he escrito voy a decir solamente dos cositas una es la corrupción que se conoce es la una otra los controles no sirven para nada porque porque el que tiene la corrupción siempre si os fijáis siempre se mira hacia arriba nunca se mira hacia abajo siempre se mira al que se corrompe porque está en niveles más altos pero el que está en niveles más altos es el que tiene que gobernar es el que tiene que el que pone esos controles y nunca le preocupa la corrupción de abajo y entonces por esa razón los controles no sirven absolutamente para nada o muy poco tenía que haber un órgano independiente como es la 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 sea en el PP que en el PSOE que en Izquierda Unida. Todos somos potencialmente corruptos, todos, y lo digo incluido yo, y nadie podrá levantar la mano diciendo que no. Todos somos potencialmente corruptos. Si nos dan el poder durante muchísimos años, al final caemos en la corrupción. Y yo lo que propongo, y esa ha sido mi principal arma de batalla, es la limitación de mandatos. Que los mandatos máximo duren ocho años, para el concejal, para el presidente del gobierno, para el presidente de la Junta, para todos los cargos públicos. Si se limitan los mandatos a ocho años, habría muchísima regeneración política, entraría mucha gente nueva, se renovarían mucho los cargos y la corrupción desaparecería en más de un 50%. Nada más, muchas gracias. Yo creo que hay otra pregunta por aquí. Igual puede ser la última pregunta y con esto cerramos. Óscar, al principio de su conferencia, ha dicho que Castilla y León parecía ser que era una de las comunidades que menos corrupción había. Rosa, Rosa. Pero aquí no se ha expuesto la corrupción que hay en Castilla y León y en Valladolid, con las renovables, con el edificio de Perla. Habría que saber qué empresas de Castilla y León y Valladolid están dentro de la corrupción. Y eso sería importante para que nos enteráramos todos los castellanos y leoneses y los vallesolitanos, principalmente, que es donde estamos ahora. Bueno, a ver, así como telegráficamente, lo que decía Andrés, pues, ¿qué habría que hacer? Pues, no hay atajos en esto tampoco, como en muchas otras cosas, como en el cambio de modelo económico. Esto no hay atajos. Pero sí que hay muchos asuntos que se pueden poner en marcha sobre cómo, fijaros, aquí es, cómo dominear o cómo encadenar esa pulsión que podemos tener todos en ámbitos de poder para utilizarlo de manera errónea o egoísta o en contra del bien común. Pero en todas las organizaciones. Yo creo que en esto, fijaros, los verdes en los años 80 hicieron una reflexión impresionante sobre este asunto. Por ejemplo, él hablaba de los dos mandatos. Pues eso, de los primeros que lo dijeron, lo de la limitación de mandatos, así a nivel europeo, una fuerza política y tal, y además se lo aplicaron y se lo han venido aplicando, fueron ellos. Pero esa concepción de que uno pasa por la política y es un paso, y entonces es un paso en el que tú intentas mejorar lo colectivo, eso es un elemento fundamental que tiene que ser transitorio, porque si no es transitorio, pues mal vamos. Pero eso es una parte solo. Y no estoy muy de acuerdo cuando el último interviniente decía que, claro, lo importante es la corrupción pública o el político y no tanto la corrupción privada. Es que no hay corrupción pública sin corrupción privada, porque, insisto, es que no hay corrupto sin corruptor y entonces el corruptor siempre viene del ámbito privado y además viene de una parte del ámbito privado, con lo cual hay que tener en cuenta las dos vertientes, si no estaremos errando. En tercer lugar, efectivamente, coincido y lo tenía apuntado y no lo he dicho, esto es la punta del iceberg. Yo los casos que os he puesto, fijaros, ya solo esos casos, los resultados que dan, esto es nada. La gran mayoría ni se persigue, ni se condena, ni nada. Es decir, y el dato más, para mí el dato más demoledor es esto de uno de cada tres que reconoce que sus empresas sobornan para conseguir contratos. Esto es lo más, así, cuantitativamente lo más demoledor, sin ninguna duda. Pero no veo yo que haya suscitado alguna intervención o preocupación especial en casi nadie. Y luego, respecto a los organismos independientes, que comentaba también, yo tengo mis dudas. Y mis dudas es que, al final, viendo cómo se han comportado y cómo se comportan, hay un riesgo de privatizar la regulación impresionante. Y entonces, eso de la independencia yo me lo sé por muchas cosas. O sea, fijaros, el Banco Europeo se planteó siempre como un banco independiente. Los bancos centrales, como ejemplo de lo que tendría que ser una institución independiente para que la política monetaria y darle a la máquina de hacer el dinero no dependiera de los políticos corruptos, sino… Y si vamos cogiendo uno detrás de otro, pues lo que vemos es que, al final, hay precisamente una patrimonialización, como muy bien decía, de lo público a través de las potestades que tiene ese organismo regulador o, en este caso, el Banco Central Europeo o lo que sea. Porque, ¿qué hace el Banco Central Europeo? Pues directamente expropiarnos la soberanía monetaria que tenemos todos. Pues viva la independencia. Si es esa independencia, yo no la quiero. Bueno, no sé si queda tiempo para alguna pregunta. No, no, es que es, lo decía, hay un componente estructural y quiero, en aquello de no ser muy pesimista, insisto, creo que es importante distinguir que no es lo mismo 8 que 80. Entonces, claro, podemos tener un sistema capitalista que funciona con 80 de corrupción y podemos tener un sistema capitalista en el cual hemos conseguido acotar eso, identificarlo y seguirlo, claro, pues porque es una cosa ineliminable, ¿no?, el sistema. Pues muchas, muchas gracias. 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 Gracias.